Hola de nuevo amigos de YouTube, soy nuevamente TFCoyoteF1 y aquí les vuelvo a traer otro video sobre la actual temporada 2014 de Fórmula 1 y esta vez les voy a hablar del Gran Premio de Alemania 2014 que se disputó en el circuito de Hockenheim y que además esta carrera fue ganada por el germano finés Nico Rosberg del equipo Mercedes que es el hijo del campeón de Fórmula 1 del año 82 Keke Rosberg, actualmente líder del campeonato y bueno, y además recordemos que la carrera también en el podio terminó segundo el finés de Williams Valtteri Bottas y el otro Mercedes terminó tercero el inglés Lewis Hamilton además recordemos que la carrera estuvo marcada por el incidente en la primera vuelta entre el danés Kevin Magnussen del equipo McLaren y el brasilero de Williams Felipe Massa y bueno, Fernando Alonso, el español de la escudería Ferrari y que es mi piloto favorito hasta el momento llegó en quinta posición y bueno, ha sido una carrera muy espectacular y muy loca me encantó demasiado y además la carrera recordemos que antes los grandes premios de Alemania también se han disputado en Nürburgring pero también en Hockenheim este año se disputó en Hockenheim y además también hubo sanciones para el francés de toro roso Jean-Éric Bernier y también hubo otra sanción para el sueco del equipo Caterham Marcus Eriksson muy increíble me pareció esta carrera y bueno además la próxima carrera será esta semana en el Gran Premio de Hungría en el circuito de Ungaro Ring en Budapest y bueno, espero que sea una muy interesante carrera también esa además Nico Rosberg todavía sigue siendo el actual líder del campeonato mundial y está escoltado por su compañero el británico Lewis Hamilton como ustedes saben y bueno, ya no tengo nada más que decir espero que ya lo hayan visto soy TF Coyote F1 nos vemos que estén todos bien cambio y fuera chao